Todos los días, todos los días nos mandan imágenes como las que les voy a compartir en un momento más, pero primero vamos a ir a la versión oficial y después a las imágenes para entender qué es lo que está pasando y explicar. Ayer también en la conferencia de prensa en Palacio Nacional con el tema de salud, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, habló de las medidas que su institución y que todas las empresas y negocios que han regresado a la normalidad de la actividad económica a partir de ayer, tienen que observar, son cosas que tienen que hacer. ¿Para qué? Pues para evitar que haya contagios, para que haya rebrotes. Que ese es otro tema que nos hemos estado preguntando. Pues hay rebrote cuando ya se controló el brote. El asunto es que aquí no se ha informado que el brote ya haya sido controlado y nos están diciendo que viene un rebrote. Pero bueno, ayer el director del IMSS, Zoé Robledo, explica de esta manera y les pido, por favor, que pongan para los amigos de radio especial atención en la parte, en el momento en el que se refiere a los espacios que deben los bancos garantizar para sus clientes. Y ahorita vamos, regresamos con ese tema. Escuchamos a Zoé Robledo ayer. ... de autovalidaciones, porque ahí entraron muchos de los esenciales originales. En ese sentido, la siguiente, por favor. Lo que les queremos seguir insistiendo, cómo se ve la nueva normalidad, cómo se materializa, cómo se puede evidenciar que hay algo diferente. Antes, en un banco, esta era la imagen común y esto ya no debe de ocurrir. Un banco debe de garantizar que las filas puedan tener estas señalizaciones que son verdaderamente simples, si asumimos que esto tiene un gran valor para la seguridad y la salud de los trabajadores. Simplemente poder poner estos círculos afuera, donde saben las sucursales bancarias que se aglutina mucha gente, esto puede ser la diferencia entre que una persona, un cliente de ellos, pueda tener un contagio o no. La siguiente, ¿qué pasa en una tienda de conveniencia? Antes, pues había simplemente a partir del flujo de las personas, pues iban todos haciendo fila y acomodando. Hoy, a pesar de que no se ve muy bien, esta tienda, por ejemplo, tiene aquí un acrílico entre el despachador, quien está atendiendo, y el cliente. Es un acrílico, una barrera física que se instala y que puede garantizar la seguridad de ambas personas en esta interacción, pues que es tan común y tan necesaria. La siguiente, otro de los espacios tradicionales, un supermercado. Lo mismo, puede haber lugares, sobre todo días, en los que las filas entre los anaqueles y el flujo de personas no se controla. Bueno, pues ahí están las medidas, ¿no? En los bancos, en las empresas, en los centros comerciales. Algunas tiendas, sobre todo grandes supermercados, sí tomaron desde hace varias semanas medidas, pues muy estrictas, como controlar el número de personas que están ahí, que se use cubrebocas de manera obligatoria. En algunos incluso ofrecen hasta guantes de plástico. En fin, cada empresa ha tomado sus propias medidas. Sin embargo, es importante decir, y hoy lo queremos nosotros subrayar y compartir además con esto la denuncia que han hecho mucha gente, mucha gente que se reporta a este programa y nos lo hace saber. Cosa muy distinta a lo que está sucediendo en los bancos. Esta imagen nos la hicieron llegar a través de WhatsApp. Esta imagen que les comparto a continuación es de la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos. Es una imagen de ayer. La vamos a ver. Les voy platicando a los amigos de la radio. Me parece que todos hemos visto, bueno, no todos, mucha gente ha visto o le ha tocado verlo personalmente, si han tenido que salir o lo han visto en redes sociales. Entonces, filas y filas y filas y filas de gente afuera de los bancos. Filas y filas. Pero estoy hablando de cuadras completas, cuadras, dos, tres cuadras completas, en el que, pues ahí está la gente a pleno rayo del sol. En algunos tramos de las filas se intenta guardar la sana distancia, pero en otros, pues de plano se pierde porque se confunde la gente, se mezcla la gente con la gente que está además ahí haciendo sus actividades, que va pasando, en fin. Y así las cosas, ¿no? Pero un tema que destaca, un tema que destaca es que mucha gente que está en estas filas es principalmente gente de la tercera edad y gente de extracción muy, muy humilde. Y ahorita les platico por qué está pasando esto en los bancos. Ya lo investigamos y por qué está pasando esto. El tema es que, pues estamos, me parece que no sé qué opinen. Estamos muy lejos de lo que nos dice el maestro Zoé Robledo, director del IMSS. Entonces, es la nueva realidad en México respecto a que tienen que estar marcados los lugares, ¿no? Perfectamente delimitados para que la gente haga fila en los bancos. A ver, lleva estas semanas ya, varias semanas. Tiene dos componentes. Primero, las instituciones bancarias, por recomendación sanitaria, cerraron varias sucursales, casi todos los bancos. Dejaron abiertas algunas, las más grandes, las más importantes y algunas las cerraron. Entonces, pues, si entendemos cómo funcionan los bancos en México, hay municipios en los que hay solamente un banco, ¿no? Y si ese banco lo cerraron, pues tienen que trasladarse al municipio vecino o a la ciudad más grande para que ahí a lo mejor hay tres, cuatro bancos y esos sí están abiertos. Entonces, toda la gente termina ahí. Dos, se están entregando en los bancos los créditos. ¿Cuáles? Todos los programas de, el programa de apoyo a productores del campo, Procampo, o lo que era el Procampo, que ahora entiendo es Acerca, se están entregando en los bancos. Así fue como se determinó que se iban a entregar y no se cambió el formato de entrega del dinero. Entonces, se deposita el dinero en una sola cuenta, ahí hay una lista de beneficiarios, llega el beneficiario, se identifica, si está en la lista, le pagan su dinero en ese momento. Se lo hacen efectivo. Dos, están entregando, en algunos casos, les están pagando también a maestros jubilados y pensionados. Alguien tuvo la gran idea, en el caso de Morelos, me platicaban ayer, de pagarles de esa manera a los maestros. Son de esas cosas brillantes que a algún funcionario se le prende el foco y dice, oye, ¿por qué no ahora que hay emergencia sanitaria? Y sería bueno que la gente no se amontonara. ¿Por qué no los obligamos a ir a todos al banco al mismo tiempo y que se amontonen ahí? Me imagino que así lo planean, ¿no? Entonces, además de eso, quienes están obteniendo un crédito y ya les llegó su carta, les dan una fecha, una cita y una sucursal. Entonces, van. Entonces, es muy probable, a muchos les está pasando que llegan con su papel, con su cita, y entonces dicen, a las 11 de la mañana te van a recibir para entregarte tu préstamo. Pero lo que encuentran es una fila de dos cuadras. Y llegan y se forman y les dicen, oiga, yo traigo esta cita, cita, así como no, fórmese. Sí, pero es que yo traigo esta cita, así como no, fórmese. ¿Dónde? Pues ahí en esa fila. Esa fila, ahí donde le toque, ahí. Y vamos a repartir, a repartir X número de fichas. Si le toca, pasa. Si no, ahí se viene mañana. Por eso, las filas no paran. Entonces, es una vez más, lo tenemos que seguir insistiendo porque alguien tiene que corregir esto. Creo. O no sé qué opinen. Alguien tiene que tomar una iniciativa en el gobierno, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en los estados y en los municipios para acabar con esto, que es una infamia por donde se le quiera ver. La gente tiene necesidad económica. No pueden, el gobierno, no pueden todos sus ámbitos, estatal, federal, municipal, dejar que la gente siga en estas condiciones. Y decirnos en una conferencia de prensa que ya están en todos los bancos pintados esos circulitos porque es la nueva realidad. No, señor Zoe Robledo, esa no es la nueva realidad. Ojalá fuera y ojalá vayamos hacia allá.